Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Con mucha alegría los queremos invitar desde la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo a lo que va a ser este 21 de abril el lanzamiento de Maipú en concierto este ciclo de música popular donde cada uno tendrá un referente de su género de tango, de jazz, de rock, de melódico, de folclore donde podrán disfrutar estas noches en el centenario teatro de la sociedad italiana donde la acústica es impecable y podrán disfrutar a pleno de la intimidad con su artista. Así que los invitamos este sábado 21 a que la apertura va a estar a cargo de un grupo donde está Maipuense, está Uriel Fernández, el grupo se llama Mermel y cada vez que ha presentado su disco, su CD en el Teatro de la Sociedad Italiana realmente lo ha acompañado mucho público. Así que los esperamos redoblando esta apuesta, jóvenes, adultos, a acompañar a Mermel el grupo que le dio nombre este artista local que es Uriel Fernández quien bueno, le da una energía especial impregnada de colores y sonidos él nos promete un espectáculo inolvidable para esta apertura y él expresa libremente a través de quien actúa como canal conector entre su manifiesto universal, dice, como que tienen que ir para verlo lo que Uriel quiere lograr y logra en su universalidad de la música de su forma de ser, de su sentir, por este arte y todo lo que él quiere expresar. No es el solo, como él dice, sino no es solo una presencia física sino es un grupo y con una presencia en la universalidad del sentido y de la música de lo que hacen y conectan con la vida y con la naturaleza y con las energías así que los esperamos para disfrutar de esta expresión que va a hacer Mermel en el escenario de la Sociedad Italiana este sábado 21 y bueno, contarles que a partir de este lanzamiento el ciclo se va a desarrollar desde abril a septiembre con diferentes presentaciones las dos primeras estarán en el mes de mayo el 5 de mayo será el primer artista que no lo voy a decir en este momento sino lo van a tener que ir a descubrir el sábado 21 en el teatro y bueno, y van a estar con un gran artista que también va a enmarcar lo que es la Expo Miel en Maipú el 26 de mayo será el segundo recital los otros dos recitales estarán en el mes de junio con el día 9 y el 23 de junio va a haber dos recitales con dos géneros que vamos repitiendo en este tercer año y el día 7 de julio también vamos a tener una velada de Maipú en concierto en el marco de lo que es el 9 de julio y bueno, ese día estará presente la ópera ya van a ver quiénes van a estar acompañándonos con este género y en este mismo mes también va a estar la noche de payadores que no pertenece al género pero también forma parte del mes de julio en agosto estaremos con el jazz y el gran cierre va a ser en el mes de septiembre, el 22 de septiembre así que a disfrutar, a venir, a instalarse, a conectarse con el artista cada una de estas noches que el ciclo de música Maipú en concierto el ciclo de música popular que ofrece el municipio de Maipú para todos los maipuenses y preparado con mucho cariño está para que lo disfruten así que los esperamos este sábado 21 ¡Gracias! 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 Acercate al hospital o CAPS de tu barrio para empadronarte el empadronamiento es un moderno sistema de identificación de los pacientes que permite ordenar y agilizar el funcionamiento del hospital haciéndolo mucho más eficiente El empadronamiento nos beneficia a todos Municipio de Maipú Lleva a Maipú donde quiera que estés Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet www.municipiodemaipu.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú te quiero Noticias actualizadas todo el día, todos los días Noticias actualizadas todo el día, todos los días y todos los días y todos los días Una medida de poder controlar para poder controlar la población animal es mediante la castración Esto lo estamos realizando de hace ya bastante tiempo en el municipio de Maipú Totalmente gratuita Todos los animales mayores de 6 meses de edad deben ser castrados Tanto las hembras Por dominancia Una vez que lo castramos Una vez que lo castramos Los gato machos Ellos salen de paseo a buscar hembras Volven todos lastimados Porque se pelean Porque son bastante territoriales Cuando nosotros castramos Esos animalitos Dejan de tener este tipo de conducta Además la orina del macho tiene un olor particular Porque elimina hormonas para atraer a las hembras Con lo cual cuando lo castramos La orina del gato macho empieza a ser más suave en olor Y bueno, no molesta tanto el olor del gato Además evitamos accidentes Porque cuando los perros están en su época de celos Están desesperados por salir Y bueno, ocurren también accidentes En la calle, en la vía pública Con bicicletas, con motos, con autos Así que es importante castrar Tenemos que desterrar los mitos urbanos Por ejemplo, una perra tiene que tener cría Para ser castrada Esto es mentira Ningún animal debe tener una aparición Para ser castrado Así que les recordamos que es totalmente gratuita Y o se acercan a la dirección de bromatología Que estamos en San Martín y Segurola Para solicitar un turno O lo podrían hacer en forma telefónicamente Al 421 000 ¡Suscríbete al canal! 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 Va a ser un centro de atención primaria En donde nosotros ahora estamos en la etapa de Estructura de hormigón armado Y levantamiento de pampostería Va a contar con contaminaciones de primera calidad Va a tener cuatro consultorios Y a su vez se va a poder atener Todo lo que es la parte odontológica Y obviamente también va a tener Todo lo que es la atención primaria Así que bueno, feliz de poder llevar a cabo este proyecto Tan alegrado por todos los vecinos del barrio Belgrano Y bueno, como todos sabemos Se está ejecutando Y va en su ejecución Y calculamos que en un par de meses Vamos a tener la sede propia Quinta edición de Expo Miel Maipú La exposición más importante de la Cuenca del Salado Más de 100 expositores Ciclo de conferencias Ronda de negocios Espectáculos musicales Patio de comidas 5 y 6 de mayo En Club Jorge Newbery Ramos Mejía 640 Expo Miel Maipú Potenciando la apicultura Pensando en el futuro Maipú en concierto presenta Apertura del ciclo Sábado 21 de abril Mermel Teatro de la Sociedad Italiana 21 a 30 horas Es una memoria Una flauta Y una historia Entre el verde y el calor Mi nombre es Daniela Alonso Soy licenciada en Psicología Y hoy a la mañana Nos hemos reunido con un equipo interdisciplinario Para poder comenzar un programa de sobrepeso El programa está destinado a adultos La idea es poder trabajar interdisciplinariamente Va a haber médicos clínicos, nutricionista Yo como licenciada en Psicología Y un profe de Educación Física Serán en etapas Van a haber pasos para primeras evaluaciones médicas Y nutricionales Luego la psicológica Y una vez instalado Se pueden empezar a trabajar distintos talleres Como deportivos o nutricionales Soy Florencia Iturbe Pertenezco al programa de Médicos Comunitarios Acá estamos reunidos con el equipo interdisciplinario Muy contentos que estamos por iniciar este programa De sobrepeso Que va a estar destinado a los adultos La verdad que muy felices Porque hemos podido concretar el lugar Y la fecha que va a ser la inscripción A partir de este lunes En el CAPS de Vanelli Con la secretaria Julieta Peláez Todos los que estén interesados Los invitamos a que pasen A anotarse, a inscribirse Y los vamos a estar esperando Así que bueno Les dejo Para que nos hable El médico clínico Que va a estar a cargo Patricio Visto y teniendo esta problemática De bueno Tenemos una estadística De un 30% de sobrepeso Y viendo que entre nosotros Nos hacíamos las diferentes derivaciones Lo que hicimos engrupar y encapsular En lo que es un programa Para ya abrir más la convocatoria Y que la gente esté Más identificada Con un programa Con una ayuda interdisciplinaria Así que bueno Nada, contentos con eso Y empezar a Vamos a empezar a trabajar Bueno, de las diferentes áreas Tanto deportiva Como nutricional Psicológica Bueno, lo que me respecta a mi En la parte preventiva Así que nada, esperarlos Que se acerquen Que va a ser Lo vamos a tratar Con el mayor respeto Y profesionalidad Posible Y bueno Que generarles la inquietud Eso Así que gracias Bueno, también hay que agregar Que el doctor Arevalo Va a estar también en el equipo Que también trabaja En los CAPS Los esperamos A partir del lunes Que se acerquen Al CAPS Con la secretaria Julieta Que los va a estar recibiendo Para inscribirse Y de ahí Le vamos a pedir Un teléfono de contacto Y nos vamos a comunicar A la brevedad Para comenzar Este circuito De evaluaciones Y poder así Dar inicio también A lo grupal Municipio de Maipú Maipú Sos vos Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario Con más noticias Del partido de Maipú Muchas gracias Por acompañarnos Y hasta el próximo encuentro Música Música Música